El piso de la pedrera es una recreación de un piso de alquiler en el edificio más emblemático del Pase de Gracia, el último edificio que construyó Gaudí. Y abrimos este piso al público para que la gente entendiera que la pedrera no es solo un monumento con una gran terraza, sino que se vivía y se vive aún dentro. Por lo tanto, ahora estamos en el salón de un piso y tenemos en este lado el comedor con mobiliario de época, mobiliario modernista, siempre que puede instala cristales translúcidos para que la luz entre en todas las estancias. Para él la luz era muy importante y si se dan una vuelta por el piso de la pedrera, se darán cuenta la importancia de los pasillos interiores que siempre nos dan luz al interior. Tenemos, por ejemplo, todos los techos de cielos rasos. Todos los cielos rasos están decorados con este tipo de molduras, podríamos decir, molduras con diferentes símbolos en muchos casos. Y también el suelo. El suelo es muy interesante, es el parquete original de Gaudí y vale la pena encontrar el hexágono que hay en este dibujo con distintos tipos de madera. A la vez, todas las puertas están revestidas de estas molduras, molduras hechas de yeso y casi artesanales, podríamos decir. Y sobre todo, las puertas. Las puertas que nos servían para distribuir los dos espacios. El salón del comedor. ¿Queremos tener una fiesta grande? Pues abrían las dos. Lo interesante es cómo Gaudí se inventa este tipo de puertas, que se pliegan en sí mismas y no ocupan nada de espacio. Gracias por ver el video.